Si mi amor fue el mejor Si decías que era yo La mujer ideal ¿Por qué buscaste otro amor? Te entregué mi calor Mis caricias, mi ilusión Y nunca lo podré entender ¿Por qué dijiste adiós, mi amor? ¿Qué te ha dado ella? Que yo no le haya dado ¿Qué sentiste al besar su piel? ¿No pensaste acaso en mí? ¿Qué te ha dado ella? Quizás realmente nada Tal vez por eso estás aquí Pidiéndome perdón Llorando por tu error Si tu amor me falló Si tu lealtad voló Yo no sé cómo olvidar La herida que hiciste en mí Si es verdad Mi amor Aún te amo Sin razón Y hoy pretendes continuar Pidiéndome una vez más Mi amor ¿Qué te ha dado ella? ¿Qué te ha dado ella? Que yo no le haya dado ¿Qué sentiste al besar su piel? ¿No pensaste acaso en mí? ¿Qué te ha dado ella? ¿Qué te ha dado ella? Quizás realmente nada Tal vez por eso estás aquí Pidiéndome perdón Llorando por tu error ¿Qué te ha dado ella? Que yo no le haya dado ¿Qué sentiste al besar su piel? ¿Qué te ha dado ella? ¿Qué te ha dado ella? Quizás realmente nada Tal vez por eso estás aquí Pidiéndome perdón Llorando por tu error ¿Qué te ha dado ella? Que yo no le era ¿Qué te ha dado ella? Gracias.